¿Qué pasa en el canal de las pilas, amigos del auditorio? ¿Qué está sucediendo allá en Navojoa? Yo no sé qué está pasando en el sector que lamentablemente parece hasta la misma nota. Siempre es la misma. La estamos diciendo como si fuera de manera cíclica cada tanto tiempo. La gente sigue cayendo al canal de las pilas. El conductor perdió el control del volante. Un trágico martes se registró ayer allá en Navojoa cuando un hombre de 30 años de edad perdió la vida por sumersión en el canal de las pilas. De acuerdo al primer reporte policíaco, el incidente ocurrió a las 7.30 horas por el bulevar Eduardo Burs Castelo, entre Callejón Cancún y Lázaro Cárdenas, en la colonia Nogalitos. Según el informe, el hombre que perdió la vida y quien fue identificado como José Luis, circulaba en un automóvil Nizantida color gris en dirección de norte a sur sobre el bulevar antes mencionado, pero una curva que está entre el Callejón Cancún y la calle Lázaro Cárdenas lo sorprendió perdiendo prácticamente el control del volante. El conductor, quien radicaba en el fraccionamiento girasoles de la ciudad de Navojoa, tras de controlar el vehículo y chocó contra la banqueta del bulevar precipitándose precisamente en las aguas del canal de las pilas, que en estas fechas se encuentra rebosante debido a que ya iniciaron precisamente los riegos agrícolas. Según testigos, el hombre luchó por salir del vehículo, pero no pudo abrir la puerta ni romper el cristal de la unidad. Vecinos pidieron apoyo al número de emergencias. Elementos de bomberos acudieron al lugar y rescataron el cuerpo sin vida del fondo de las aguas. Además, utilizaron una grúa para sacar también el vehículo. Elementos de seguridad pública acudieron al lugar para los trabajos correspondientes, así como autoridades competentes para el levantamiento precisamente del cuerpo. Así que nuevamente, le insisto, parece que es la misma nota de siempre, pero lamentablemente no lo es así, amigos del auditorio. Siguen cobrando víctimas este canal de las pilas. Es que la raza se acelera. De pronto encuentran ahí un tramo en que le puedan meter velocidad. Se descuidan al ir con el celular. Se descuidan al quererle cambiar la música ahí al radio, al aparato, al dispositivo que llevan. Y ahí están las consecuencias. Una muerte más. Según datos, en los últimos meses han muerto alrededor de 50 personas precisamente en ese canal allá en Navajoa.